Eso del machismo, yo no existía hasta que lo empecé a vivir, que me decían, nena, las minitas de los músicos abajo, o que me decía yo, ¿y dónde me puedo cambiar acá? Y me decía, uy, no pensé, y me metían en una carpa con cien tipos. Y entonces tener que empezar a cambiar de personalidad, ponerme una careta de mujer dura, de mujer difícil, para que no vinieran ni que tocaran el culo. Y a más que uno le tuviste una patada, pero no sabía, estaba haciendo un camino y no lo sabía.